Este trabajo es complementario de un trabajo de más tiempo que tenemos con el INTA, que es el desarrollo de la incorporación de variedades nuevas, como así también del saneamiento del cultivo de batata, que en los últimos años había sido diezmado por la aparición de virosis. Con este tipo de trabajo, incorporando todos estos materiales y saneando los materiales tradicionales nuestros a través de un proceso de liberación de virus in vitro que se hace en la provincia de Córdoba, en el Instituto de Patología Vegetal. Luego nosotros compramos esos materiales libres de virus y los multiplicamos para que el productor cuente con ese material libre de virus para hacer su plantación comercial. La producción de batata en nuestra región es básicamente para consumo en fresco. Se van dirigidos a los mercados distribuidores, los cuales comercializan directamente al público para consumo en fresco. También hay clientes que son las fábricas que producen dulces de batata, generalmente que están ubicadas en Córdoba, en San Luis, a la cual también hay algunos productores que tienen convenios con ellos que proveen de materiales para este destino, para la elaboración de dulces. Con lo que estamos presentando hoy, que son 19 variedades, tenemos básicamente tres grupos de batatas. Una que son del tipo americano o de pulpa anaranjada, que son unas variedades relativamente nuevas en nuestra región y en nuestro país, que tienen como característica la pulpa de color bien anaranjado y con mayores grados BRICS, lo que se traduce en mayor contenido de azúcar, aminoácidos y factores antioxidantes, que es lo que busca el consumidor moderno como para mejorar la alimentación. Por otro lado, tenemos las variedades de pulpas amarillas, que son las más conocidas en nuestra región y que se producían de hace más de 20, 30 años. Y por otro lado están las batatas de pulpa blanca, que son fundamentalmente las que prefiere el consumidor del norte de nuestro país. Así que básicamente de esos tres tipos de variedades son las que contamos actualmente. La zona productiva de batata que engloba toda la región con epicentro en Román comienza al sur en la zona de Alejandra, se traslada hacia el norte hasta pasando los laureles, la esmeralda y hacia el oeste, hacia la zona de San Roque, Colonia Durán, Colonia Ságer. El promedio de hectáreas sembradas en esta región oscilan entre 1.500 y 2.000 hectáreas anuales y son alrededor de 30 productores los que llevan adelante esta producción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!